Hola a todos, aprovechando que tengo que montar este PC, he decidido grabar todo el proceso para hacer un pequeño tutorial de como montar un PC No soy la persona que mejor monta PCs del mundo, pero estoy todo el día metiendo y quitando componentes de mi PC Y sobre todo a base de cagarla muchas veces, he aprendido ya bastante Así que quería compartir un poco mi experiencia con todos los que queráis montar un PC Seguro que sois muchos los que estas navidades vais a recibir como regalo componentes Seguro que muchos también estáis pensando ahora, si montaros un PC por piezas, comprar un PC premontado Así que espero que este vídeo os sirva a todos vosotros Lo que si que os voy a decir desde ya es que montar un PC es extremadamente sencillo Y es prácticamente imposible cagarla Mucha gente tiene miedo de, ostras no me lo voy a montar yo, a ver si la voy a cagar en algo, voy a montar algo como no es Vais a ver en este vídeo que montar algo mal es prácticamente imposible, no se puede Y bueno, que tenemos por aquí, que es lo que vamos a montar La caja que vamos a usar es la Saku Buenas, bien, espero que ustedes te ayuden bien Estoy bien, es un poco raro porque empecé particularmente con de los que quería hablarles Bien, y es particularmente de este vídeo y de otros vídeos No solamente este de hardware 360 sino de otras personas que tienen mismo que preconceptos De que montar un PC es algo muy fácil Y acá este directamente dijo que es algo muy sencillo Que no hay forma de cagarla, bien En base a ese tipo de pensamientos es que yo me he encontrado Particularmente me he encontrado gente que hace burradas, auténticas burradas Que para mí son burradas, que para ellos no lo son Bien, y me parece que es algo peligroso que digas eso Bien, ¿por qué digo eso? Porque yo he visto gente que pone conectores de corriente Donde vas a entrada pone salida Bien, eso lo he visto Que queman placas He visto gente que metió componentes a la fuerza Bien, he visto gente que no tomó en cuenta el voltaje de la fuente Y la quemó Bien, o sea no tomó en cuenta la potencia de una fuente Y la quemó O directamente se olvidó cambiar el switch de 110 a 220 Bien, cosas como por eso Entonces no me digas que montar una PC es fácil Bien, a ver Cualquier, a ver Partamos de la base de lo siguiente Cualquier proceso que sea de forma mecánica es fácil Bien Una vez que lo mecanizaste Bien Es decir Yo he visto por ejemplo Yo he visto personas que no tienen Ni idea Ni idea De electrónica Haciendo placas electrónicas Bien O sea, por ejemplo Personas que Lo único que aprendieron fue a soldar básicamente Montando placas Placas electrónicas ¿Por qué? Porque a ti te traen Una plaqueta Bien Donde dan Una ficha de componentes Bien Donde los componentes Donde va cada uno Esos componentes Te explican cómo ponerlo Y eso es una tarea mecánica Bien Ahora Que sepas montar Que sepas Soldar una plaqueta No quiere decir que seas Un electrónico O que seas una persona que sepa electrónica Bien Seguramente Esa persona no tiene ni idea De cómo funciona ese circuito Lo único que sabe hacer es Hacer lo que él hace Que es soldarlo Yo lo he visto O sea Para soldar Para montar una plaqueta Es algo que se puede enseñar en 15 minutos Bien Ahora Vos le preguntás cómo funciona eso No tiene ni idea Bien Eso yo lo he visto En informática pasa algo parecido La gente tiene Personas como esto Tienen el concepto de que Porque yo lo puedo mecanizar O porque se puede mecanizar de alguna forma Estás Lo sabes hacer Bien Y además Ese detalle Es que No es cierto De que algo lo puede Que no tienes margen de error Que no te puedes invocar Hay muchas formas de cagarla De hecho Hay muchísimas formas de cagarla Ya le digo Si tú tenés todos los componentes Yo te traigo todos los componentes aquí Te puedo asegurar Que Te puedes invocar muchas veces Muchas cosas te puedes invocar Te puedes decir Puedes poner Algo de entrada O de salida Por ejemplo Lo puedes hacer Lo he visto de hecho Bien Puedes guardarte La potencia de la fuente Puedes guardarte un montón de cosas Bien Por lo tanto El detalle es que Tú no me puedes hacer un video De Por más que sea de 50 minutos Como que él hizo Enseñándome a montar Una computadora Porque Primero que nada Hay un detalle Él te va a enseñar A montar una computadora Sí Pero la computadora que él tiene Que él está mostrando Porque tiene componentes Muchos componentes Todos son componentes Estándar Bien Y no hay ningún problema Está todo pensado Ahí En mi caso Cuando En mi caso yo Cuando hago un ensamble Tengo que tomar en cuenta Tengo que tener en cuenta Todos los componentes Que sean compatibles Entre ellos Bien Entonces no es tan fácil Bien Porque tenés que saber Conocer la compatibilidad Entre los componentes Tenés que Tenés que tener Una idea De las dimensiones Y hay muchas veces Que hay O sea No es lo mismo Montar una PC En un gabinete genérico Donde la fuente va arriba Y donde no tenés Un lugar para Esconder los cables Que en un gabinete gamer O un gabinete que tenga Una fuente abajo Hay muchas formas Las gabinetes Entonces es como que En ese caso Particularmente Yo sería más De la idea De decir Bueno Yo te puedo enseñar A hacer un montaje Bien Pero antes De que aprendas a montar Tenés que aprender Como Tenés que aprender Un montón de cosas antes La parte de montaje Se puede enseñar De forma muy fácil Pero vos tenés que poder Prever Bien Tenés que tener La capacidad suficiente Como para darte cuenta Cuando algo lo estás haciendo mal Entonces Tenés que tener Más o menos Una idea De cómo funciona Ese componente En el caso De una En el caso De una La mother Dónde van Ca unos O sea Tenés que saber Cómo funciona La mother Por dentro Bien Dónde van Ca unos componentes Para no cagarla Para no poner El cable corriente En donde no va Que yo lo he visto Hay gente que O sea O poner No poner El cable corriente En un lugar Donde no va O poner No poner El cable de audio En un lugar Donde no va Que yo lo he visto O incluso Ni siquiera Intentar ponerle Que yo lo he visto También Poner A donde van Los coolers Yo he visto Que hay personas Que pusieron A la salida Del cooler O sea Donde va Donde va Conectado El fan cooler De la CPU Yo he visto Gente que ha puesto Conectores De la fuente O sea Que le estaba Haciendo que Entra Voltaje Porque no tiene Que salir Voltaje Bien No quemó La placa De casualidad Porque eran Voltajes pequeños Trabaja con 12 volts Cosas por el estilo Pero podían Amar quemó La placa Sin ningún problema Porque la placa Tiene ciertas protecciones Y ese tipo de cosas Lo que pasaba En este caso Que es que se apagaba La máquina Se apagaba sola Bien Entonces No es tan fácil Como tú dices Bien Además el dato Es que En ese computador Arma una computadora Que tiene Una refrigeración líquida Tiene Corsair Tiene Memorías disipadas Tiene un montón Tiene discos duros De estado sólido Tiene un montón De cosas Ya Como que No No es No es La mejor opción Si tú querés Enseñar Cómo Se armó Una computadora No es la mejor opción Armar con componentes De high-end Bien Lo ideal sería Obviamente Empezar por una Por una máquina básica Que tenga Los componentes básicos Bien Para explicar Cómo funcionan Cada uno de los componentes Más o menos Y Mostrar los componentes Estándar Bien Después sí Después sí O sea La idea es que Yo digo Para enseñar Cómo se monta Una computadora Hay que Saber cómo funciona La computadora O tener una acción De cómo funciona La computadora Bien De qué cosas Puedes hacer Y qué cosas Pues no puedes hacer Para qué Para el momento De que tú vayas A montar tu computadora Para que tú vayas a montar Tu computadora No te equivocas O sea Si cometes un error Puedas detectarlo Y puedas No cometer O puedas Y puedas repararlo Solucionarlo Bien Así lo veo yo Por lo menos Y yo pienso Que es la acción La forma más correcta No es fácil Montar una computadora Montar El montaje en sí mismo Lo podés mecanizar Siempre y cuando Tú tengas Cada uno de los componentes Y sepas dónde van Eso sí Es lo mismo Que lo que yo decía Lo de la placa Vos podés poner Una persona En 15 minutos Explicarle Cómo montar Una placa Pero cómo montar Esa placa en particular Le das un Un croquet Dónde están las cosas Y ya está Después lo mecaniza Bien Pero eso mismo Lo podría hacer un robot Eso mismo lo podría hacer Un robot Que tuviera una sola Una sola función En este caso es Agarrar los componentes Ponernos en un lugar Y soldarlos ¿No? Ahora Un robot No podés ponerle A diseñar Una placa de circuito No lo podés poner A No lo podés poner A planear A A hacer que los medios funcionen No es lo mismo Enseñarle a una persona Que haga Cómo soldar Una placa en particular Te puede llegar 15 minutos Enseñarle a una persona A cómo funciona O sea Cómo Hacer un amplificador O cómo hacer Un circuito de electrónico Te puede llevar 6 años Que es lo normal De hecho 4 años 6 años Una cosa así Porque te pueden enseñarle Cómo funcionan Todos los componentes Yo tampoco Estoy diciendo Que para montar Una computadora Tienes que tener Un profesorado Un doctorado No Pero no es algo Que se puede aprender En 50 minutos No se puede aprender En media hora No se puede aprender En dos horas Tampoco Hay que entender Hay que entender Cómo funcionan Con unos componentes Y por qué O sea Y cómo Particularmente Cómo estar seguros De que El montaje Que hiciste Está bien Al fin y al cabo Bien Entonces yo En mi caso A mí me han preguntado Y por qué No enseñas Cómo hacer un montaje Porque si yo Te enseñan Cómo hacer un montaje Te estaría dando El último paso Nada más Bien Tendría que enseñarte Un montón de cosas antes Bien Yo puedo hacer Un montaje Yo lo digo Yo una computadora De poder armar En media hora Sí O en 20 minutos Pero a mí Hay computadoras Que me han Yo a veces He intentado Armar computadoras Sin ir más lejos La de La de Patrick Que fue El ensamble Que hablamos acá De este canal Me llevó Bastante rato Me llevó cerca de Dos horas Armar la La bendita máquina Porque había componentes Que estaban Estaban Quedaban en una posición Incómoda Para montarlos Bien Incluso tuve que Hacer un disipador Que no iba ahí O sea Tuve que hacer Un Un soporte Para la placa Ese tipo de cosas Y eso No es tan fácil De explicar Eso es una cuestión De Bueno Eso es una cuestión De Simplemente Es una cuestión De Darse maña Es una cuestión De Detectarse Esos errores ¿No? Porque yo digo Que sé yo Eso de De Esto de usar Darse cuenta Cuando La gráfica Tiene un peso Muy Muy grande Para A ver Parece Yo le podría decir Para mí Es algo muy sencillo De Darme cuenta Pero No es tan sencillo En realidad El hecho de que Tú pongas Una Una gráfica Que es muy pesada En una madre Bueno Yo la pongo Ya está Y Está Va a quedar Andando Pero no En realidad No En realidad Vos tenés que fijarte El peso De la gráfica Que tan Reforzada Está La 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 Para ver Si va a soportar Durando mucho tiempo Esa carga Bien Ahí yo me di cuenta Y digo Ok Esto no va a soportar Esto lo va a pasar Que a la corta O la de la Se va A doblar O se va O sea Se va a arquear Entonces es como que Este tipo de cosas Hay que explicarlas también Y bueno Ahora sí Nos vemos En la próxima Hasta luego